Él era como un segundo, como un apoyo en algunas cosas Sin filtro alguno Magali Medina no se cayó nada y se refirió al reciente ingreso de Renzo Schuller como conductor oficial de Esto es Guerra Quien además compartirá al lado de Johanna Sanmiguel y representando a los combatientes, equipo que lideró cuando combates emitía en ATV Y es que frente a ello, la popular hurraca tuvo fuertes comentarios sobre el también actor a quien calificó como la sombra del popular Jampiero Díaz Renzo y Jampiero Díaz animaron por mucho tiempo combate, pero Renzo Schuller siempre fue una sombra de Jampiero Digamos que el que tenía mayor desenvolvimiento, mayor presencia era Jampiero Renzo era como un segundo, como un apoyo en otras cosas, pero solo no, comenzó diciendo la presentadora Pero Renzo Schuller siempre fue una sombra de Jampiero Díaz En ese sentido, la figura de ATV aseguró que hasta ahora no ha visto algún trabajo del nuevo conductor de Esto es Guerra como para calificarlo de gran animador Recordemos que este último lunes, Renzo Schuller fue presentado como la nueva imagen del reality de competencia Luego de que María Pia Copelo abandonara el programa el pasado viernes Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!